Hijos y familiares de un adulto mayor de 62 años se encuentran angustiados porque hace seis días no saben nada de su paradero. Bueno, mi papá labora en Francisco Colabin, en una contratista de Movistar, el cual pensamos el día 2 que había llegado a su labor. Como siempre, todos los días mi papá salía a trabajar, el cual el día anterior supimos por un primo de él que se lo había encontrado en Los Algarrovillos en las horas de la mañana, nos comentó que él estaba de ropa particular, que estaba en una esquina del calle de Los Algarrovillos. Papi, si tú estás viendo esto, papi, de verdad quisiera que te comunicaras con nosotros, de pronto si fue una decisión tuya, irte, y de pronto si tenías miedo, si sentías algo, papi, por favor, dinos, llámanos, comuníquete con nosotros. De todas maneras, estamos para siempre apoyarte en todo. De verdad, es una angustia muy grande no saber de ti. Cada día que pasa es muy difícil, cada noche no saber si estás bien, en estos momentos, si estás necesitando de nuestra ayuda. Lo único que quiero, papi, es que de verdad te comuniques con nosotros. Es lo único que nosotros queremos, tus hermanos, tus hijos. Toda la familia está muy preocupada. Así que, por favor, si estás viendo esto, o si alguien ha visto a mi papá, o sabe de él, por favor, que se comuniquen a mi número. Mi número es 305-444-1242. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.